Intro Hola que tal amigos mi nombre es Merdys y hoy estamos en estamos acá en minecraft como sea En fin estamos acá y lo que van a ver primero es esto de acá que vendría siendo pues la casa de los baby ankylosaurios Ok que pues porque está la tierra si es que pues no podía poner se me ocurrió dos cosas Uno es que puede la tierra ponerse de acá o sea cuando uno está tierra y otro pasto pues el pasto se puede pasar acá donde está la tierra el pasto así y así sucesivamente No 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 te salgas me está yendo super asqueroso el esto aunque acá ahí está En fin vamos a quitar todo esto madre mía con esto que me va super mal Bueno la cosita es que pues esto vamos a quitar todo esto como sea Ok vamos a quitar todo esto Eh lo que quería hacer hoy era solamente sacar eh a ver he hecho tres cosillas ok creo que son tres cosillas Uno es arreglar eh ponerle pasto el siguiente fue ponerle eh no sé si han visto los pilares ok vamos a enseñarles Otra cosa que pues no sé por qué me está yendo super mal esto pero en fin Y la última cosa es que pues acá están los pilares está bastante genial Y la tercera lo he puesto pasto y bueno la tercera es que pues he puesto allá la comida de los anquilosauros ya que ellos comen eh prácticamente pasto No este no comen pasto en sí comen este eh como se llamaba trigo ok una de las cosillas era trigo así que vamos a hacer esto Quizá pues haga refugios o sea como que iglus pero de tierra para los anquilosauros Y eso a ver como saber si tiene comida o tiene hambre o no pues acá dice doscientos de treinta y seis de quinientos Vamos a ver los otros que creo que este está menos doscientos treinta y seis de quinientos y vamos a ver este de acá Doscientos treinta y seis de quinientos Una cosita que le quería que quería hacer es cambiar un poquito esto acá que creo que comen pasto en sí de de esto así que Vamos a estar eh un toque así eh cambiando esto Ok así que pues nada vamos a poner esto Hmm tal que así como digo no sé por qué está yendo un poco laje esto Eh mi familia está haciendo ruido muy bien está bastante genial eso Y bueno vamos a hacer así vamos a ir cambiando vamos a ir este mejorando estas zonas Vamos a poner esto tal que por acá Eso tal que por acá y algo así ok vamos a dejar esto de lado y vamos a concentrarnos en lo que queremos hacer hoy A ver ehm ah sí 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 antes de eso quiero quitar Quitar esto acá Los que ya están bueno para eso tengo el El polvo este vamos a comer también si es que podemos Vamos a comer esto acá Tengo este polvo para quitar Acá 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 Vamos a quitar esto también Vamos a poner acá muy bien Vamos a quitar esto ya que necesitan demasiado Ellos comen demasiado son glotones Ok Es la primera vez que les voy a dar de alimento Y si está en la mitad de prácticamente de comida de vida Ok Así que pues nada vamos a quitar todo esto Todos los que ya están obviamente crecidos Y después nos vamos a dormir Y después vamos a ir a A lo que teníamos que hacer hoy ok Vamos a poner entonces las semillas que me salió un 49 Vamos acá Muy bien Muy bien por acá Muy bien Tal que así entonces para llenar esto Para rellenar un poquito el lugar Ya le voy a poner acá entonces Que crezca un poquillo Ya está como sea Vamos a seguir entonces vamos a correr A ver vamos a correr a nuestras casas Vamos 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 Muy bien Y esto Acá lo que hice es solamente ordenar esto Ya no va a haber uno sino cuatro He hecho cuatro y todo esto Bastante genial ¿Por qué se preguntarán algunos? Porque creo que es lo mejor Ok vamos a comer Vamos a poner la comida acá 19 acá y 19 al otro lado Ok y acá en el alizador no Debería funcionar esto con carbón Pero bueno si es que no funciona Está bastante genial Vamos a poner acá esto de aquí Vamos a Creo que acá había otro Que he sacado un montón de las minas Así que está bastante bien Vamos a dejar esto que analice entonces Vamos a analizar también Esto de acá Ok vamos a analizar esto de aquí Y vamos a analizar estos trozos de reliquia ok Que pues quizá Nos venga bastante genial Quiero sacar acá Vamos a hacer algo acá Vamos a poner tal que así Vamos a quitar la mitad La mitad La mitad Vamos a poner acá la mitad La mitad Vamos a sacar de acá La mitad y la mitad ¿Para qué? Preguntarán Pues para ponerlo tal que por acá Ahí está Y ahí está entonces Vamos a dejarlo tal que así Como funcione Vamos a ir a dormir Y vamos a esperar entonces A que cosa nos puede salir Nos puede salir cualquier cosilla Hay que estar muy atentos Muy activos Por mientras pues voy a A ir a A quitar esto A poner mejor dicho Algunas cosillas que no utilice La arena La arenisca La roca La roca La voy a poner tal que por aquí La tierra también El trigo me lo voy a llevar Los palos Por si acaso Quiero que me sigan Los tipos Los animales Los dinosaurios Como sea Las antorchas Trigo Esto acá A ver qué más Tal que por aquí Esto Estas botas Nos dan velocidad Para los que se preguntan Ahí está Nos dan velocidad Bastante genial No sé qué Creo que es velocidad 5 Aunque creo que no hay Ok Ahí Vamos a poner esto Pero en fin Me confunde un poco Ponerme esto Las botas Así que vamos a A darle de comer Vamos 20 y 21 20 y 19 15 13 12 Vamos a ir a otro 5 1 A ver Cómo van de comida ahora Tú cuánto vas 298 De 500 466 Esto está bien 324 Necesito un montón Pero un montón De De Cómo se llama De trigo Vamos a ver si tengo más Polvo de hueso Y vamos a ver Si es que ya saqué Alguna cosilla acá En los analizadores Carbón Carbón Esto acá Que es un poco raro Ok Acá tengo Polvo de hueso Mira acá tengo Una figurita De zombie Figurina de zombie Acá no tengo nada Tengo polvo de hueso No más Este carbón No sirve Ok Porque este carbón No se estaquea Con los otros Por ejemplo Estos son los normales Se puede decir así Vamos a sacar Otros que no estén Estaqueados Este acá Y este acá No se puede estaquear Como ven No se puede estaquear Y no sé por qué Estos son carbones Que salen de acá Ahora no sé si funcionará Acá Que vendría siendo En los hornos Obviamente Pero en fin Vamos a dejarlo ahí O sea no importa Si es que no se estaquea Vamos a ponerlo tal que por acá Quiero sacar Esto de acá Muy bien Quiero dejar Esto Quiero ¿Qué más puedo sacar? Puedo sacar esto de acá Esto de acá A ver Esto muy bien Esto que no me sale nada Muy bien Esto es un fósil de planta Bastante genial Lo vamos a poner tal que por acá Esto es una tabla de piedra Que está bastante genial Ya que podemos ponerlo acá Como póster Ahí está Y así sucesivamente Vamos a sacar entonces A algún dinosaurio Quizás saquemos Algo genial Quizás no Otra tabla de Esto creo que es para poner acá ¿No? Si ahí está Y así sucesivamente Como digo Vamos a hacer lo siguiente Que vendría siendo Sacar Los polvos de huesos Mira acá tengo Un montón Acá tengo también Para convertir Vamos a sacar Esto de acá Vamos a sacar La mitad de estos huesos También ¿Por qué no? Ya tengo Un montón Un montón De polvo de huesos Ya que necesitamos Un montón Como digo Para poder Nosotros Poder Sacar el trigo Y poder alimentar Los anquilosaurios No sé si me sale Más barato Sacar esto acá Tener una granja Jimensa Ah por cierto Acá la palmera Las hojas Pues se cayeron Mientras que estaba Fuera de cámaras Y no sé por qué La verdad Vamos a quitar Vamos a poner todo Primero Y después lo vamos a quitar Ok Y así sucesivamente Vamos a Vamos a ver Esto acá Ahora tengo que Subir No sé por qué No puedo recoger La tierra esta Muy bien Vamos a poner esto Ya que Vamos a poner También por acá Bueno No tenía Eso planeado Pero en fin Vamos a poner Todo esto entonces Muy bien Vamos a poner Todo esto Muy bien Así Tal que así Y vamos a sacar Acá un montón Un montón de pan Ok O trigo Mejor dicho Acá vamos a poner Bueno No tengo Hasta ahorita Vamos a sacar Este acá Por mientras Vamos a poner Uno, dos Y vamos a sacar Acá 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 Muy bien Así vamos a hacer Crecer todo Porque necesitamos Hacer crecer todo Ahí está Me falta Un poquillo más Para completar esto Y así sucesivamente Vamos a seguir Como digo Sacando Creo que por acá No llega el El agua Creo que son seis Nomás Pero en fin Con tal de que crezca Estoy feliz Vamos a sacar Esto acá Muy bien Vamos a quitar Todo esto Acá no ha crecido Pues no importa Vamos a dejarlo ahí Porque necesitamos Igual Lo que ha crecido Ok No hay que romperlo Igual Porque ya Estamos rompiendo Todo No Hay que ser Muy pacientes Para esto Ok Si no pues Si la vida fuera Rápida Pues Moriríamos Mañana No mentira Eso fue estúpido En fin Vamos a poner Todo de nuevo Y así vamos a sacar Un montón Un montón Mira por acá Acá no se va a poder Así que vamos a quitar esto Ok Vamos a quitar esto entonces Es que hasta ahí No llega el agua Y se seca O algo así La verdad Así que Vamos a dejarlo ahí Como sea Vamos a sacar Todo esto Debería haber Creo que si hay un Un método Para Este Sacar los cultivos Rápido Me parece Pero bueno No importa Vamos a sacar Todo esto Vamos a poner Más De Polvo De hueso Ok Y cuando Este esto Listo Pues Volvemos Bueno Ya terminamos Lo he hecho Todo Prácticamente Tengo 63 Semillas Vamos a poner Esto por aquí Y Puse la mitad De polvo De hueso Que me quedaba Así que está Bastante genial Vamos a ir por acá Vamos a cerrar esto Vamos a darle Acá Que comer Vamos Alimentate Muy bien Dicen que losauros Está lleno Vamos a darle acá Muy bien Está lleno ahora Y el de acá Que es un poco tímido Cuando tengamos La cinta Esta cintash Creo que se llama Vamos a ponerle No ¿Cómo se llama? El El Etiqueta Ok Cuando tengamos la etiqueta Pues vamos a Pues no sé Vamos a A ver No tengo polvo Porque quiero poner esto verde Vamos a ponerles nombre Ya Y ustedes me van a ayudar En ponerle los nombres Respectivos Uno se ve más tímido Otro se va a llamar valiente O los Los hermanos tontinos No mentira En fin Vamos a Estoy hablando Vamos a poner esto Tal que por acá Muy bien Que se ve bastante genial Vamos a ver Que nos tocó acá Nos tocó un Plesiosauro Que este Este es el mejor Dinosaurio para mí Tiranosaurio Nos tocó el Tiranosaurio Rex Wow Wow Muy bien Muy bien Nos tocó Otra Palmera Muy bien Acá nos tocó Otro Triceratops Otro Gailimus Ok Muy bien Acá una tableta de piedra Un zombie pigman Fiburine Muy bien Nos está tocando ahí Las figurinas de todos Wow ¿Qué es esto? Está bastante genial Lo voy a poner acá Como Como colección Algo así Ok Vamos a hacer Wow ¿Qué es esto? Brachiosauro Vamos a hacer Lo siguiente No no El brechiosaurio Creo que es el El super grandote ¿No? Para este Creo que vamos a hacerle Solamente un Un pequeño Una pequeña casita Porque todo esto Para solamente Los anquilosauros O creo que lo voy a repartir Creo que lo voy a Voy a Ya sé Voy a sacar esto Voy a hacer esto Dos Un caminito En la parte de la derecha Van a estar Los Los anquilosauros Y en la parte de la izquierda Van a estar los Otros herbívoros Ok Para que no se coman Obviamente Vamos a sacar esto Vamos a quitar todo esto Vamos a hacer esto Ok Y ya Vamos Vamos a ver Que tal nos Que tal queda ¿No? Debe quedar bastante genial Ahí Vamos a poner Tal que por acá Otro Obviamente Vamos a poner puerta En una de estos Para darles Alimento Y eso Ahí 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 Voy a arreglar Este tema Del agua ¿Cómo el agua? Vamos a quitar esto Total No creo que A ver Tengo una cubeta Sin una cubeta de agua Tengo Vamos a quitarlo de nuevo Vamos a ponerlo de nuevo Ahí ¿Qué tal queda? Queda este Queda mal La verdad Puedo poner Esto más acá Eso sí Eso creo que lo voy a hacer Ahorita Quiero poner Tal que por acá Para salir Más que nada Ok Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer esto Que vendría siendo tal que por acá 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 Muy bien Así Y así Suena de que acá lo he hecho Como triángulo Acá lo he hecho de dos Acá 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 Muy bien Y acá Algo así lo he hecho yo Al menos acá lo he hecho así Vamos a hacer algo Vamos a poner acá No tengo más Vamos a sacar más Este Agua Ah no 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 De acá pues Igual vamos a Igual vamos a tener que quitar esto Así que vamos a quitar acá el agua Vamos a ponerlo tal que Acá Vamos a subir No 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 Con Con arena No con esto tiene que ser Vamos a quitarlo entonces Super al toque Ahí está Y lo rellenamos acá Vamos a poner acá Una arenisca Para que quede bien Eh Que más Esto lo voy a Todo esto lo voy a poner de tierra Ok Y esto creo que lo voy a poner de arenisca No sé Pero en fin Vamos a seguir con esto Era Acá arenisca Vamos a poner acá Igual tengo que sacar arenisca Para otras cosas Para otros fines Supongo yo Vamos a Hacer lo siguiente Vamos a poner acá Uno Dos Tres Vamos a quitarlo Solamente para Para poner esto Al menos pasa así Vamos a quitar uno más Por si acaso Porque no me quiero Eh No quiero estar así como que Cuando esté arriba de este Esto pues ya No pueda Sacarlo Uno Vamos a poner No no Esto no importa la verdad Vamos a poner esto acá Uno Dos Tres Creo que he puesto tres Vamos a poner uno más Ok No importa si lo hacemos uno más grande Que el otro No importa Así que vamos a poner esto tal que por acá Y ahí estaría nuestro Nuestro Pues ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaría? Nuestro pilar Ok Ahí Nuestra pileta Pilar Como sea En fin Vamos a poner tal que Aquí Vamos a quitar esto acá Ok Eh Vamos a quitar esto también Y ya estaría pues Nuestras zonas Acá tenemos a los tres Anquilosauros Acá estarían los Que se yo Los Brachiosauros Es que miren Los Los Preciosauros Como les digo Son demasiado inmensos O sea A ver Sería Todo esto de 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 altura Se puede decir así Ok O hasta la mitad Imagínense para que pueda Moverse libremente Tendría que ser un Una piscinota Porque ese es este Acuático Pero en fin Vamos a dormir Eso ya lo arreglo yo Voy a hacer un complejo Supongo Voy a madrugarme Haciendo eso Donde está la cama Acá está Vamos a dormir Y eso Vamos a A seguir Sacando esto Si es que Sacamos algo Obviamente Ok Más Cosillas No sé por qué Me veo eso Sarcho Su No sé qué Esqueletón Figura A ver Vamos a sacar el esqueletón Ya que no tenemos Tal que por acá Bastante genial Miren Es su cuerpo Prácticamente Creo que sí Creo que tenemos Que completar su Tenemos que completar Sus partes O no sé Pero en fin Vamos a Seguir entonces Vamos por acá Este ya se le acabó Vamos a Mira Un Deinonico Creo que es Vamos a sacar Más de estos Más de estos Y vamos a hacer No una pausa Pero vamos a hacer Vamos a esperar Ok Vamos a chequear Acá también Un Brachiosauro Por acá Esto es tal Que por aquí Muy bien Los Triceraptos Puede ir En la zona Esa Aquella Triceraptos El Tiranosaurio Va a estar Con Obsidiana Supongo Y Jaulas En sí Y el Y el ¿Cómo se llama El otro? El El Espinosauro También Va a estar Así este Con Jaulas O algo así No sé Estoy pensando En eso Más que nada Vamos a hacer lo siguiente Vamos a Vaciar un poquillo El inventario Vamos a poner Esto tal Que por acá La cubeta Tal que aquí Polvo de hueso Tintes Esto tal Que por acá Las vallas Lo vamos a A poner Vamos a poner También esto De acá La tierra Me lo quiero llevar Ya que quiero Poner un poquillo Más de cositas Fósil de planta Lo podemos poner Tal que por aquí Ok Más Un Velociraptor Nunca me tocó Un Velociraptor Wow 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 También me gustaría Es que Los Garniuros Los quiero poner Fuera de los Herburos O sea Que no esté Para nada cerca Pero en fin Sarchos No sé Qué es esto Creo que este Es Acuático Tengo cinco De estos Muy bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Acá un Alosauro Más semillas De estas Creo que son Diferentes Sí Son diferentes Muy bien Me gusta que sean Diferentes Para tener varios tipos Vamos a sacar Todo esto Vamos a sacar Todo esto Y pues nada Este más Este es un capítulo Más que nada Para poder Chequear Qué nos toca En lo que vendría Siendo los analizadores Así que pues nada Vamos a esperar Un poquillo más Vamos a quitar Todo esto Un Steve Figurine Vamos a sacar También Esto de acá Esto de acá No El Steve No Esto de acá Muy bien Vamos a sacar El Steve Tal que por acá Esto supongo Que lo voy a quitar Esto de acá Lo puedo poner Tal que por acá Ahí Más que nada Un Steve Figurine Bastante genial Entonces Tenemos El Steve El esqueleto Este es El zombie Este es el pigman Y este es el enderman Nos falta un Nos faltan varios La verdad No sé cuántos son Ok Es más Vamos a buscarlo ¿Qué es esto? Ok Este es para hacer Cositas así Ok No sé qué sería Exactamente Pero ya tenemos Unas cosillas raras Ok Que nunca me han tocado Por cierto Vamos a poner Tal que por acá Ahí Vamos a quitar esto Un poquillo Para ponerlo Tal que por acá Ok Entonces Vamos a quitar esto Es que Me lleno mucho De cositas Muchas cosas Acá feas Que no me importan Hasta ahorita El carbón Lo vamos a poner Tal que por acá abajo Que no nos importa Tampoco Estas cositas Las voy a poner yo Voy a sacar En el analizador Por mientras Y eso Vamos a Despedirnos Creo yo Quiero Que ya Esto se Comience A A ver Esto tal que por acá Esto qué es Otro espinosaur Madre mía No sé si entre los mismos animales Se pelean O algo así Ok Vamos a quitar Bueno Esto sigue funcionando Pensé que ya estaba Y esto Recuerda que se demora Un año Así que Otro tricerapto Que está bastante genial Un brachiosaurio También está bastante genial Vamos a poner tal que esto Tal que por acá Ok Me gusta tener varios animales Así Tengamos Tengamos El mismo Todos Pero me gustaría Y en fin Vamos A despedirnos Cuando esto acabe Ok Cuando todos Los fósiles Estén Todos los biofósiles Ya no haya Biofósil Mejor dicho Así que Vamos a chequear Si es que nos sale algo Un estegosauro Madre mía Es que los estegosauros También son geniales Tengo que sacar este También es herbívoro Otro No Este es Leopler Este de acá Es el de acá Va a tener su compañía El de acá Es este Que parece Más un cocodrilo gigante Que ahorita mismo Está Está bebé Así que Vamos a tener un poco más De calma Con su tamaño Que quizá Sea un poco más fuerte Este es el último Así que vamos a chequear Que nos sale Tabla de piedra Creo que esto es acá Si Acá es Ahí está Bastante genial Queda En fin Vamos a chequear Esto Ok Esto creo que nos tocó acá No Esto acá No Tampoco Creo que esto es esto No Ah no Son diferentes A ver Vamos a ver Este es un Welwits Shia Este es un Benetiatles Y este es un Samites Bueno en fin Vamos a dejarlos hasta acá Espero que les haya gustado un montón Un saludo a todos Y hasta la próxima Bye Bye